Lugar fundado en lo que actualmente se conoce como Pueblo Viejo, pero por la necesidad de sus habitantes quienes tenían que bajar diariamente al río para abastecerse de agua, fueron habitando cada vez más cerca de su cauce, hasta establecerse en su lugar actual hace ya aproximadamente más de 250 años, cuando los frailes españoles llegaron a evangelizar al pueblo. Amatlán de Cañas es un lugar lleno de leyendas, cuyo misticismo lo hace un pueblo devoto a su religión con sus costumbres y tradiciones que le caracterizan. Prueba de ello son sus múltiples fiestas que celebran con fervor a lo largo del año, dentro de las cuales destacan principalmente las fiestas patronales de su templo del 5 al 15 de enero, así como el 6 de agosto que festejan la llegada al pueblo de Jesús de Nazareno. Muy bien amigos y ahora vamos a buscar a Tepuzhuacán, donde hay un chacuaco y nos platicaron algo sobre ahí, entonces queremos ir a conocer y saber más de la historia de ese lugar para dárselas a conocer a ustedes también. Y pues nos dijeron que saliendo de Amatlán de Cañas había una brechita y todo, pues vamos a ver si damos fácil y si no, pues preguntando se llega a Roma. Y bien, ya salimos de Amatlán de Cañas, seguimos buscando el siguiente punto de nuestro recorrido, que es Tepuzhuacán. Aquí el clima está un poquito, pues lluvioso, pero ¿de qué lado se ve que va a estar mejor? Se ve el sol, ¿no, Dalia? Así es, yo pienso que si todo se presta, vamos a llegar y va a estar el sol, no va a haber lluvia, para también tener la oportunidad de ir a la escalinata que nos dijeron que se ve también, es como un mirador del pueblo, donde la gente cooperó, toda la gente cooperó para hacer cada escalón de la escalinata, y pues vamos a ver qué sorpresas y qué más podemos encontrar de ese pueblo, que es Tepuzhuacán. Ahí está grandote Chacuacuá. Llegamos. Justamente la entrada de Tepuzhuacán, pues nos recibe esta bonita estructura histórica, Dalia. Claro que sí, vamos a conocer la historia para ver por qué la gente lo cuida como un tesoro. Sí, pues aquí nos dicen que el nombre popular es el Chacuaco, es la función que tenía, pero pues vamos a ver por qué la gente lo cuida mucho, ¿no? Sí, ¿para qué sirvía? O sea, ¿por qué hasta tan alto? ¿Por qué tan grande? Sí, sí, ¿por qué tan importante? ¿Por qué tan importante? Acompáñenos, vamos a conocerlo. Sí, aquí está el túnel. Y ya vamos bajando aguas. Podemos observar que aquí esto ya lo reconstruyeron. Sí, pues esto ya es un poco más reciente, pero a todos modos ya estamos adentrándonos en profundidades. Una persona muy alta, ¿no puede venir? Sí, afortunadamente. ¡Entra un chaparrito! La estructura adecuada, la lámpara de nuestro productor. Ahí está, ya nos echaron la luz. Como pueden ver, pues es una estructura que si ustedes la miran de fuera parece que es muy grande y ya estando aquí dentro, pues vean, aquí está el techo, aquí están las paredes. Y aquí está el fin. Y aquí termina. Entonces, pero sí es imponente, de hecho, la vista desde este lugar, pues prácticamente estamos en las entrañas y nos comentaban que la función era, sencillamente como todo un chacuaco, expulsar el humo. Y pues es muy interesante ver, o sea, y qué tipo de arquitecto, bueno, en ese tiempo, o sea, quién fue o cómo fue que lo hicieron, porque por afuera es una estructura totalmente diferente y aquí, pues otra cosa. Sí, o sea, parece que cambia, de hecho, no sientes que estuvieras. Y afuera está haciendo un poco de calor, ya salió el sol, pero aquí está el aire bien fresco. Sí, está fresco. Corre muy bien el aire, tanto de entrada como de salida. Yo creo que es por el material que está hecho, el ladrillo quemado y la cal. Solo lo pegaban con cal y de hecho se mantiene la estructura, puro ladrillo y cal. Y cal. Y estamos aquí adentro metidos. Sí. Pero pues si se han mantenido tantos años, no creo que se caigan. Va a seguir, por eso las estructuras de antes eran tan resistentes, materiales muy buenos. Materiales muy buenos, sí. Y simples. Sí, así de sencillo. Pues este es el interior del chacuaco, aquí en Tepuzhuacán, que es una reliquia histórica, pues la gente aquí lo cuida mucho. Así es. Y pues aquí podemos observar lo que dicen, de aquí se ve la luna, pero no, es el reflejo de la luz que entra y pues sí, un círculo muy, muy bonito. Causa un efecto, igual si podemos apagar un poquito la lámpara, se ve, pues sí, está un círculo perfecto como si fuera una luna llena. Si ustedes se paran desde este punto y parece que estuvieron al centro de la luna llena. Y nosotros somos el conejito. Nosotros somos el conejito. Así es, por eso le dicen que aquí en el chacuaco se puede ver la luna y también hacia arriba, si volteamos hacia arriba se puede ver el sol porque es igual un círculo perfecto pero de pura luz. Es que es impresionante cómo lo hicieron todo, la estructura, la... Está perfectamente diseñado, cumplió su función muy bien y pues es importante, aprovechamos para hacer el llamado a todos los que nos ven para que cuando visiten algún monumento histórico, patrimonios, tanto de nuestro país o de cualquier parte del mundo en el que vayan, tienen que cuidar todos los lugares en los que estén, respétenlos para poder conservarlos y seguirlos disfrutando y ustedes sigan con nosotros que esto está muy rico. Yo me quiero quedar aquí porque el clima se siente muy a gusto, está muy fresco. Sí, aquí está muy a gusto, muy padre. Bueno, y aquí estamos ya con nuestros amigos Julio y Cruz y nos van a contar algo de la historia de este bonito lugar para saber cómo funcionaba y para qué era. Eso era, vuelvo a decirles, un símbolo, ¿no? Podemos saber si a lo mejor echaban ahí el gabazo para hacer una seña, lo que hoy se usa en las fábricas como timbres, no sé para qué, pero realmente, vuelvo a decirles esto, para nosotros, Tapudacán, hay pocos en el país, pocos así como es. La tecnología que usaron, la verdad, es que es una cosa asombrosa porque he visto la obra de Amatlán de Caña, lo que es la iglesia y es un material que es el más simple, ladrillo quemado, pegado con cal, pero si ustedes ven sus costados son en forma de, es un cuadrado, un rectángulo, pero si usted se fija por abajo, ya es una cosa redonda. Muchas gracias por la información, y pues aquí ya supimos y conocimos algo más de esto, que esta estructura tan bonita y que te impacta al verla que dices, ¿qué onda? Entras y igual, entonces pues muchas gracias por la información. No, pues gracias a ustedes. No, pues como pueden ver, Tapudacán es una tierra muy rica, tanto en su gente, en su producción y también como estas preciosuras y estos monumentos históricos que tienen, ustedes también pueden venir a visitarlos y a conocerlos, nosotros vamos llegando y ya estamos maravillados, así que vamos a seguir con nuestro recorrido aquí en Tapudacán. Ustedes sigan con nosotros. Es un cuadro que genera mucha actividad económica porque el cultivo es de dos o tres cultivos al año. Pues la mayoría de la gente viene en diciembre a visitarnos todos los que están ausentes, porque son las fiestas patronales aquí en Tapudacán, empiezan a divertirse, y Semana Santa, es cuando nos visitan todos los que están ausentes. La gente que guste de venir aquí a visitarnos aquí a Tapudacán, aquí los esperamos, los recibimos con los brazos abiertos, para que con aquí está el río Meca, pasa aquí a un lado con nosotros, y aquí cerca están los balnearios del Salto, las aguas terremales de Amatán de Cañas, y quien venga aquí son bienvenidos, los esperamos aquí, la gente es muy, somos, los esperamos con los brazos abiertos. Ah, pues muchas gracias, ahí está la invitación abierta. Sí. Bueno, y ahora estamos en la plaza principal de Tepuzhuacán y vamos a ir al Templo de la Inmaculada Concepción. Sí, vamos a conocer su historia. También la estructura llama la atención porque es prácticamente el mismo concepto del Chacuaco que ya visitamos, que es ladrillo pegado con car, así de sencillo y se mantiene todavía, así que vamos a conocerlo, nos dicen que las fiestas aquí son del 30 de noviembre al 8 de diciembre. Así que ya saben, para que tomen el dato y se vengan en esas fechas, ¿no? A echarse un bailecillo. Agarren su carril.